Otra vez rápidamente, no más hay que, quiero decir de que el coronavirus es algo muy serio, tengan mucho cuidado, es algo, es una epidemia, una plaga mundialmente, es algo, mucha precaución, esto no es un juego, que en paz descansen toda la gente que se está muriendo, hombres y mujeres, y si también son animalitos y animalitos, ok, pero, tengan que tener cuidado, esto no es un juego.